Bueno, yo le estaba diciendo a este hombre, que son los grandes futbolistas de la historia del fútbol, que yo estaba en riesgo. Cuando Roberto Carlos, en un estado lamentable, comatoso del Madrid, que pese a un gol, estos de pillo de Raúl nos habían empatado, nos estaban triturando, íbamos a perder la Copa de Europa, la íbamos a perder, la estábamos perdiendo, fatal todo. Y entonces, Roberto Carlos corre la banda y, sin hacer el menor esfuerzo, hace un centro de parábola con fuerza, que agarra a Zidane y mete por la escuadra de un portero atónito, y yo no he visto, estaba con los del Madrid-Castilla, excepto uno que prefiero nombrar porque el pobre, se pusieron a saltar porque no nos lo creíamos. Y sí, es uno de los grandes goles de la historia del Madrid y del fútbol, porque ese gol fue la final de la Copa de Europa, una de las que ha ganado el Real Madrid. Y entonces, claro, tenerlo aquí, en persona, personalmente, a Roberto Carlos, pues hombre, es un placer. O sea, muchas gracias por estar con nosotros. Y además, por una buena causa, porque Roberto Carlos siempre ha sonreído. Siempre ha sido una persona buena, una persona que, en los brasileños, hay gente que es alegre, porque es brasileña y es buena, y hay gente que finge que es alegre, pero luego es más mala que un dolor, que los hemos conocido en las dos clases. Bueno, Roberto es de los buenos. Bueno, pero vamos a hablar del corazón Classics Max porque cambia de fechas, Guillermo. Sí, ¿qué tal, Federico? Siempre recordábamos esta mañana que siempre se hacía final de temporada, pero esta temporada es muy especial, y entonces han decidido, y me parece muy bien, por parte del Real Madrid o de la Fundación, más bien, que se haga ahora, porque vete tú a saber si dentro de tres meses no puede haber fútbol con público. Sí, habitualmente se disputa junio, una vez terminada la temporada, pero en este caso, la presente edición, recordemos, Veteranos del Real Madrid, Leyendas del Oporto, va a ser el domingo 29 de marzo, debido a esas obras de remodelación que se están llevando a cabo en el Santiago Bernabéu. Así que, bueno, pues un día estupendo, que seguro que va a ser un tiempo buenísimo para que la gente, los madridistas y todo el mundo, pues pueda ir al Bernabéu para ver jugar, por ejemplo, a Roberto Carlos da Silva. Sí, no, no, no tengo ninguna duda. En forma de bola. Y antes le he dicho, tengan cuidado, porque es una bola dinámica, como siempre lo fue. O sea, estaba el globo terráqueo y luego los muslos de Roberto Carlos, que eran también una cosa casi esférica y que como tú, si tú pegabas así, a Dios dedos, o sea, te... Sí, 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 te lesionas, vamos, seguro. En cambio, en los gemelos, que da, celebre también, yo creo que le ha empatado a Begoña Villasís. Desde Roberto Carlos no ha habido... La vicealcaldesa. La vicealcaldesa de Madrid. Es una mujer imponente y tal, un poco más alta que Roberto Carlos. No, 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 yo estuve con ella otro día, de la misma altura. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pero te fijaste en los gemelos, ¿verdad? No, 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 mirad el sol en la cara. Ahí está, el auténtico. Ya ha repoblado la tierra. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la fundación, porque tenemos además con nosotros a una persona que... Ana San Juan Benito, ¿verdad?, de la fundación, que ha acompañado aquí a Roberto, y que además es una de las promotoras de este encuentro. Este encuentro que se realiza para recaudar fondos, Federico. Claro, aquí lo importante es acudir con las familias y recaudar fondos que luego la fundación, ¿en qué emplea? Bueno, nosotros somos la Acción Social del Real Madrid y lo que hacemos es proyectos sociodeportivos para integración de colectivos con y sin riesgo de exclusión, desde actividad deportiva en centros de acogida, personas sin hogar, desempleados, hospitales y luego todos los proyectos que tenemos fuera de España, hasta en 100 países, con distintas ONGs con las que colaboramos desde Cáritas, Entre Culturas, Manos Unidas y así hasta 1.057 acciones al año, y para eso van los fondos, para los proyectos de inclusión a través del deporte. ¿Y este concretamente porque corazón es, porque es en general, o hay algo específico en la que ahora os estáis centrando? No, Corazón Classic Match es como se llama el partido en todas sus ediciones, esta es la decimoprimera edición, y siempre se ha llamado Corazón Classic Match, y sigue siendo así porque se está apelando un poco al corazón tanto de los jugadores que vienen a jugar con nosotros de manera altruista, como el público que acude a un partido 100% benéfico, que es el único benéfico anual que se hace en el Bernabéu y que es afortunadamente el más exitoso de Europa y cada año tiene un fin social de los, ya os digo, más de mil proyectos que tiene la Fundación en el mundo, en este caso, inclusión. ¿Se puede comprar eso que se decía antes, fila cero? No hay fila cero, no hay fila cero porque el que quiere puede donar a la Fundación a través de nuestra página web directamente al proyecto al que quiera donar, pero este al ser un partido que se genera para generar fondos, no hay fila cero. Pero hay entradas desde cinco euros. Es un partido de mañana, ¿no? Es un partido de mañana pensado en las familias. La idea es un partido al que puedas ir con los niños. ¿Y quién se va a enfrentar? ¿Cuáles son las leyendas, Roberto Carlos? La nuestra, caramba, los nuestros son muchísimos. Para no llamar veteranos, ¿no? Sí, bueno, las leyendas. No somos tan veteranos así, somos jóvenes. No, sois estupendos. No, no, yo firmo estar la mitad de bien como tú, Roberto, o sea que... No, pero para un partido como este yo creo que todos los jugadores se preparan muy bien, o sea, está Clarence Eidorf, Julio Batista, Contreras, hay una lista enorme, ¿no? Emilio Amavisca, Kaká este año viene con nosotros, ¿qué más viene? Emilio Butragén estará, estoy intentando que Ronnie, Ronaldo El Gordito, venga con nosotros. O sea, haremos un equipo como todos los años. Além, la mentalidad del Madrid, independientemente de la competición o un partido amistoso, es siempre ganar. Entonces preparamos un equipo fortísimo que vamos a jugar contra el Porto, que también tiene las leyendas de altísimo nivel. O sea, va a ser un partido interesante a las 12 de la mañana, termina el partido a las 12, ducha y a comer. O sea, todas las familias salen directo del estadio. Nos ayuda muchísimo jugar en marzo, porque como se termina la liga en mayo y la mayoría de los futebolistas se van de vacaciones, porque la temporada también nosotros que trabajamos en televisión o radio o periódicos, también queremos nuestras vacaciones. Entonces la fundación ha hecho muy bien de poner un partido a las 12, para que todos vayamos con las familias y luego de ahí a disfrutar un poco del domingo. Y hay, perdón Federico, hay jugadores que han estado en los dos equipos, como por ejemplo Ricardo Carballo o Pepe, que estuvieron en el Real Madrid en el Porto y que seguro que estarán también en el partido y jugarán con los dos equipos. Un tiempo con cada equipo, pero hay un tal José Mourinho, Federico, que estuvo en el Real Madrid. Yo le decía esta mañana a Guillermo, digo, si no estuviera con problemas en el Tottenham, podía estar en el banquillo la primera parte de El Oporto y la segunda del Real Madrid. Estaría bien, ¿no? Sí, además que siempre que te cae el público. Eso desde luego. ¿Cómo es la vida después de haberlo sido absolutamente todo en el fútbol? ¿Cómo es la vida, cómo se recicla la vida de un futbolista que además de futbolista, digamos, de alto rendimiento, es una figura muy popular? Ahí viene una frase buenísima, de alto rendimiento. Yo empecé a jugar al fútbol con 13 años. Desde los 13 hasta los 39 que ha sido mi carrera como futbolista, yo creo que ha sido muy al máximo nivel y me preparé exactamente para el último día no echar de menos a jugar al fútbol. Y luego cuando he mirado para atrás y he visto todo lo que he hecho en el fútbol, he dicho, caramba, vengo de Brasil con la ilusión de jugar al fútbol, de divertirme jugando al fútbol y he tenido la suerte o la fortuna de jugar en las dos mayores instituciones futebolistas del mundo, la selección brasileña, cinco veces campeona del mundo y, claro, Real Madrid por toda la historia que hay, ¿no? Y luego fuera de campo, ser Roberto Carlos de siempre, o sea, con tranquilidad, siendo ejemplo a los niños, demostrando cómo se debe formar un hombre, una familia. No me pregunto de hijos que no voy a poder hablar. Pero ese lado humano de Roberto Carlos y luego dentro de campo ser un ejemplo para todos los equipos contrarios, hasta mismo para los niños, eso para mí ha sido un motivo enorme. ¿Y qué es lo que haces ahora, si sea relacionado con el fútbol, con los medios, o tienes otra actividad, o tienes previsto hacer algo, se te ocurrió hacer algo totalmente distinto al fútbol? Yo, mi sueño era ser jugador de fútbol y hoy soy embajador de Real Madrid, estoy trabajando en Real Madrid Televisión, contando historias, claro. Por ser embajador con el tema de la fundación, hago muchos viajes a escuelas o hasta mismo para hablar un poco la historia del club, pero cuando te sientas ahí con la gente delante, la gente no quiere saber tanta historia del club, quiere contar, quiere saber tu historia dentro del mundo del fútbol, ¿no? Evidente. Y yo voy por el mundo y feliz, hace seis años, siete, que he vuelto al club, me llamó el presidente, le dije, yo quiero volver a trabajar aquí, digo, sí. Salí de entrenador, estaba entrenando en Turquía, Rusia y India, y ahí me han dado la posibilidad de ser embajador y estoy muy tranquilo aquí en Madrid, feliz en viajar con el equipo, de a veces hablar un poco con Jesús de fútbol, con los jugadores, y yo encantado. Yo creo que también el Madrid, el Madrid me abrió las puertas en 96 cuando llegué aquí a Europa, me fui al Inter antes en 95, 96, luego he venido a Madrid 11 años jugando, donde hemos ganado la Champions, y ahora disfrutando un poco de ese equipo también, con la Champions que hemos ganado, y en todos los partidos, siendo la imagen, la imagen del club. Bueno, es que, no, perdona, oye, mejor estás que Ronaldo el Borro. Luego está Cristiano Ronaldo, que es un astronauta, pero eso es otra cosa. Nosotros somos la alegría del fútbol y sabemos transmitir los valores del club a todo el mundo y siendo una referencia, eso es bueno. Pero tú crees que es posible perdonar a los que siempre ganan, porque el gran problema del Madrid no es que no sea bueno, es que es demasiado bueno, es decir, es que tú puedes perdonar que una vez gana y otra vez pierde, pero el que suele ganar siempre es muy difícil. Es que hemos estado muchos años, estuvimos muchos años sin ganar la Champions, ¿no? Sí, pero las ligas caían, la Europa League, la UEFA, la Recopa, pero es verdad que la quinta del buitre no alcanzó lo que ya tú sí alcanzaste, por ejemplo. Ha sido un grandísimo equipo. Sí. Y nosotros hablamos lo mismo de la selección de 82, que ha sido aquí en España, que en mi opinión ha sido la mejor selección de todos los tiempos, junto con la de 70 de Pelé. Sí. Y llegan los jóvenes, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, jugadores un poco más jóvenes y consiguen una final de 98, luego la final, siendo campeón en 2012, en fin. Yo creo que el mundo del fútbol es así. La gente no acepta mucho que el Madrid gane siempre. Sí. Y por eso que estuvimos un año sin ganar un título y la gente nos quería. Sí, matar. Y crítica de todos los lados. Digo, calma, tranquilo que volveremos a ganar. Ya ganamos la Supercopa en Dieda. Sí. Y ahora vamos a por la Liga y por las Champions. Las Champions un poco más complicadas, pero esa es la grandeza que tiene el Real Madrid, ¿no? De cualquier competición o cualquier partido amistoso, tener que ganar siempre. No hay amigos. Rebido tú también, desde dentro y desde fuera, como jugador, y luego desde fuera, ves toda la presión que rodea siempre al Real Madrid, que tienes que ganar siempre, sí o sí, y no solo ganar, sino además jugando muy bien. Jugar bien, ganar, hay que dar espectáculo. Yo siempre digo a la gente, si tú quieres ver espectáculo, vete al circo, vete. Vete a un teatro. El fútbol es una cosa un poco más, para quitar un poco de la presión, claro, porque si no, los jugadores no aguantan. Sí, sí, sí. Y por ganar siempre, más tienen la obligación de ganar, o sea. ¿Cuál es tu jugador mítico, ahora y en el pasado? En el pasado, para mí, claro que Jesús, por haber jugado con él. Y el mítico, para mí, siempre va a ser Ronnie, el gordito. Ronnie, para mí, ha sido el mejor de los mejores, ¿no? Esos tres goles que le mete al Manchester seguidos, clavados, además iguales, que todo y no lo podían parar. Es cuando Valdáñez inventó de que ellos como una manada de búfalos. No, es como un búfalo sin manada, o sea, era tremendo. Pero hemos visto en el Bernabéu, y eso hay que decir que es, solo pasa en las ventas también con los toreros. Hay gente que puede con el Bernabéu y hay gente que no puede. Y tú ves que es un jugador que ha triunfado en uno o en dos, en tres equipos, y que no puede con la presión del Bernabéu, que tú vas, en cuanto toca un balón, tú ya ves que está temblando, así no se puede jugar. ¿Cuáles son las figuras que tú has visto que se han rehecho, que al final han conquistado el Bernabéu, y cuáles has echado en falta de los que te hubiera gustado jugar? Caramba, esa pregunta es buena. Yo no estaba preparado para contestarte esa pregunta. Pero yo creo que todos los jugadores que hemos estado juntos en el vestuario, tanto de cantera como de jugadores que venían de otros equipos, hemos facilitado muchísimo de esta gente, la vida de esta gente, para adaptarse lo más rápido posible, ¿no? Hoy hay una historia de que los jugadores que vienen de fuera, tienen dificultad de adaptación, o un brasileño que viene a jugar aquí en Madrid, que no se adapta, a la temperatura, o sea, es mentira. Si tú llegas a Valdebebas y ves la estructura que tiene, y tienen la suerte, la fortuna de jugar en el club más grande del mundo, adaptate lo más rápido posible. Yo no veo tanta dificultad. No me acuerdo, un jugador que llegase al vestuario y decía, mira, no me siento a gusto. No, pero sin embargo, hay algunos que se les ve que no pueden con la presión del campo, aunque lo quieran, ¿eh? Nosotros hoy tenemos jugadores muy jóvenes en el equipo, ¿no? Eso por eso digo, porque en los más jóvenes son más frágiles también. Pero ahí, cuando tú entras en el vestuario y están Sergio, Marcelo, Courtois, Karim Benzema, tú vives un sueño de jugar con esta gente, ¿no? Y son gente que te abraza de verdad, ¿no? Es claro que en un partido, 80.000 personas gritando tu nombre, O, si te equivocas, hay un U. Sí. Hay algunos que se ven abajo. Sí, sí, es que se ven abajo, sí. Pero yo creo que la mentalidad del Madrid es de ayudar a siempre los jugadores que llegan en el vestuario y para sentirse en casa, o sea, yo no me acuerdo así, un jugador que no se ha adaptado bien. Voy a citar un caso ahora, Vinicius. Ya tenía la experiencia de jugar con Maracaná con 70.000. Sí. Entonces ya viene preparado, porque en Brasil hay muchísima más presión que aquí. Sí, bueno, es que allí es la religión y es la política y es todo ese fútbol. Claro. Y lo peor es que cuando tú vas a jugar en Maracaná, tú entiendes lo que te están diciendo. Sí. Aquí tardas un poco en entender el lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A ti quién te gusta más? Obviamente. ¿A ti quién te gusta más, Vinicius o Rodrigo? Ah, los dos son buenos. Yo soy, por ser un lateral, a mí me gusta más esa velocidad que tiene Vinicius, ¿no? Sí. Rodrigo es un jugador más clásico, aquele jugador que controla el balón, que levanta la cabeza, que busca la pared. Vinicius no, es uno contra uno y si no estás preparado te... Te aniquila. Bueno, como pasaba con Ronnie. Claro, me acuerdo cuando jugaba con él, el partido estaba complicado. Yo estaba marcado, el rival estaba marcado, pero cuando recibíamos el balón mirábamos dónde estaba Ronnie, porque sabía que él controlaba bien y uno contra uno, pasaba por encima. Y hablando de Vinicius, ¿no crees que a lo mejor a veces es un poquito injusto que se le mete demasiada presión, ¿no? Porque es un chico de 19 años. Lo más importante es que él no vea la prensa, que no escuche nada. Importante que él sabe lo que pasa dentro del vestuario, sabe lo que Zizú y Betoni pasa de información a él. Nosotros sabemos lo que tenemos en Valdebebas. Fuera de Valdebebas que él no lea nada y no escuche nada, porque si no entrará en una dinámica un poco extraña de gente que comenta mucho sobre el fútbol y que depende de la noticia para soltar por el mundo. Y si no se la inventa. Claro. No hay problema de inventar. Sí. Hay mucha gente joven, lo que tengo hablado siempre. Hay mucha gente joven en el periodismo. Yo otro día retuiteé una cosa en mis redes sociales de un tío que ha dicho que Vinicius no se iba de Semedo. Caramba, si todo el partido atacamos por la banda de Vinicius y Semedo nunca estaba. Y Semedo es un grandísimo jugador. Sí. ¿Y metimos el gol por la banda de Semedo? Sí, señor. Que va a mandar a Piqué. O sea, son comentarios que a veces nosotros sí podemos comentar. Que ya hemos vivido eso, sabemos lo que estamos hablando y vemos todo el partido desde arriba. Pero Vinicius ha hecho un partidazo y yo no entendi muchas veces el comentario de un periodista, que hay siempre uno, que es de un otro equipo, que no voy a decir aquí. Sí, pero nosotros que analizamos bien el partido, que entendemos y que estuvimos ahí dentro jugando, sabemos cómo es difícil meter un gol en un clásico y Vinicius sí lo ha metido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a recordar la hora, la fecha, etcétera, del partido. 29 de marzo a las 12 de la mañana de la tarde. De la mañana. 12 de la mañana. Es que es justo el mediodía. Es justo el mediodía. A las 12 del mediodía estaremos... Antiguamente se decía ahora ya como hasta la Cope PECA la hora del Ángel. Y compramos las entradas... Las entradas en entradas.com o a través de la página web corporativa delrealmadrid.com. O en la taquilla. O en la taquilla al propio día. Muy bien. A partir de 5 euros. A partir de 5 euros. Perfecto. Eso está al alcance de todo el cualquier bolso. De todos los bolsillos. Y además, qué disfrutas. Y es bueno, sabe que es bueno, reencontrar los grandes jugadores que hemos tenido aquí en Madrid, ¿no? La gente, la afición, los actuales, pero el Madrid atrás hay mucha historia también. Y eso, 80.000 personas en el Santiago Bernabéu el día 29 de marzo, como todos los años han sido, ¿no? Que la gente disfrute del partido porque va a ser un partido. Es verdad, además, que se cuidan mucho, que se conservan. Yo vi recientemente a Morientes y a Raúl hacer una pared que, digo, casi está mejor que entonces, ¿eh? Entonces no sé si eran los nervios o que no los marcajes eran más fuertes. Pero es verdad que se juega mucho más relajado. Y claro, metieron unos goles y dicen, pero bueno. Bueno, Raúl está corriendo la maratón de Nueva York y se le ve haciendo además unos cienpazos tremendos. Arbeló. Claro. Arbeló. Arbeló, ¿eh? Bueno, y Amavisca. Amavisca igual. Fíjate. Sé que os quedaríais hablando toda la mañana, pero tenemos que cortar aquí. Muchas gracias, Roberto Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Hacemos una parada e inmediatamente ya está ahí Adrián González, de Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.